Bien, el tema es, podría titularse simplemente con el nombre del protagonista de este tema, que es Hermengildo Zabat, también llamado Menchi Zabat. La ideología del Menchi Zabat no es muy original. Aunque yo creo que la Argentina lo sabe, y que los uruguayos también, que tenemos un profundo desacuerdo con respecto a algunos aspectos de nuestra cultura política. Los uruguayos son muy antiperonistas, muy antiperonistas. Y más aún, consideran que los argentinos son bastante intolerables. En 1955, 16 de junio, aviones de la Marina Argentina bombardean la Plaza de Mayo, que estaba llena de personas, llena de argentinos. Ahora, cuando estaba ya dada la orden por parte de la Marina de no bombardear más, un último avión aparece y ametralla a mansalva a toda la gente que está en la plaza. Ahora, este último avión que lleva en su fuselaje la B y la Cruz, que significaba Cristo vence, porque era el mismísimo Jesucristo el que luchaba contra Perón, este avión regresa a su base naval en Bahía Blanca de la Marina, en la base naval de la Marina. No, no, no. Este último avión que ametralló a los civiles de la Plaza de Mayo va al Uruguay, y va a Montevideo, y lo reciben con vivas y con gran exultación, reciben a este heroico piloto que acaba de ametrallar a mansalva a una parte importante del pueblo argentino. Radio Colonia también fue muy importante en la caída de Perón. Bueno, esto es para decir que no es casual que el Menchizabat sea uruguayo. Hay otros uruguayos extraordinarios, por supuesto, yo puedo decir dos inmediatamente, Víctor Hugo Morales y Fabiana Segovia, y muchos otros, muchos otros. Estos no son todos los uruguayos, pero hay una tendencia muy fuerte. En esa tendencia está incluido poderosamente el Menchizabat. El Menchizabat, en 2008, hizo un célebre dibujo de Cristina Fernández con la boca con esparadrapos que le impedían hablar. No sé quién puede no darse cuenta que impedirle hablar a alguien no es muy democrático, no es muy humano, no es muy correcto, no es nada. Está mal que publicar un dibujo de la presidenta con la boca cruzada para que no hable y que de una de sus orejas sale la cara de Kirchner, como si fuera Kirchner el que habla por ella. Es un dibujo bastante insultante. Sin embargo, el intocable Menchizabat recibe el apoyo de gente muy valiosa, muy valiosa. Juan Sasturán, que yo lo quiero mucho, que es un amigo del alma. Horacio Berbisque, que es una figura irreemplazable en la Argentina, escribe en artículos a favor del Menchizabat. Recuerdo el de Juan Sasturán que empieza diciendo «Todos sabemos cómo piensa el Menchizabat. Bueno, sí, todos sabemos cómo piensa el Menchizabat. Pero que no lo dibuje, que me lo diga en privado, su pensamiento tan original». Era un dibujo de la mafia, ¿no? Que la mafia dice «Mejor callate, mira, porque o te callá la boca o algo te va a pasar». La torpeza del Menchizabat ha sido inaceptable. Usted es un ignorante, Menchizabat. Usted es un ignorante de lo que está pasando en algunos sectores de la defensa de los derechos humanos. Usted no sabe un pito de la defensa de género, de la defensa de la mujer. Usted no sabe que en México a las mujeres las matan como ha ganado y que justamente esta es una etapa en que hay que defender a las mujeres. ¿Cómo puede dibujar a la presidenta con un ojo morado? ¿Pero qué tiene en la cabeza usted? ¿Cómo alguien puede salir a defenderlo al Menchizabat, que es un gran maestro? Bueno, miren, Picasso era mucho más maestro que el Menchizabat. Dalí era mucho más maestro. Ahora, Picasso nunca lo dibujó a Hitler, digamos, dándole una piña a una mina o dibujó, digamos, a Churchill, digamos, con un vendaje. Bueno, en fin, esa gente no hacía esas cosas. No rebajaba su arte, ese tipo de cosas. Pero además, usted se está incendiando en esto. Lo van a defender. En los lugares donde va usted le van a decir, muy bien, Menchizabat, pero no, Menchizabat, muy mal. A las mujeres no se les pega. Usted no puede mostrar la derrota política de Cristina Fernández como el golpe que le ha provocado un moretón en un ojo. Porque en un moretón en el ojo de una mujer puede ser el preludio de su asesinato o de una paliza tan espantosa como tantas que terminan en un hospital.